En 1960, el autor Philip Arias publicó su controvertido libro, Siglos de Infancia, una historia social de la vida familiar. En él afirma que, cito, en la sociedad medieval la idea de la infancia no existía. Viajemos atrás en el tiempo para descubrir si la infancia es un fenómeno moderno, cómo era la adolescencia en la edad media, cuando los niños empezaban a trabajar, y por qué Elizabeth Paston fue golpeada hasta sufrir una fractura craneal. Como un nerd autodeclarado de la historia medieval, siempre busco ocupar mi tiempo con ella. Contenido. Me encanta descubrir más sobre cómo solían vivir las personas, como en este video donde nos sumergimos en cómo sería ser un niño en la época medieval. Si estás aquí viendo este video, probablemente compartes mi fascinación por lo medieval. Estoy emocionado de anunciar que el video de hoy es presentado por Marcha de Imperios, una genial estrategia medieval MMO. Juego de estrategia disponible en escritorio y teléfono. He estado jugando esto recientemente y estoy enganchado. Marcha de Imperios combina dos de mis cosas favoritas. Sentirme como un guerrero total y los juegos MMO. Al jugar, puedes personalizar infinitamente, desde mejorar tu castillo hasta elegir facción y controlar tus fuerzas en batalla. Pero no tienes que ser un bárbaro sediento de sangre. Obviamente jugaré así, pero hay cuatro facciones a elegir. Sultán, rey, zar o guerrero shogun. También puedes elegir colaborar con otros jugadores y trabajar para convertirte en el imperio más poderoso. O puedes decidir jugar solo. Además, hay un bono con frecuentes eventos históricos como Juana de Arco Saladino vs. Ricardo Corazón de León y Halfdan Ragnarsson vs. Alfredo el Grande. Cualquiera que haya sido el líder del gran ejército pagano y hermano de Ibar el Deshuesado, va a tener mi voto. En este evento, puedes escoger lados y desbloquear figuras históricas jugando. Entonces, ¿qué te detiene? El juego es gratis para jugar. Haz clic en el enlace para obtener beneficios y golosinas para comenzar el juego. Descarga ahora y únete al evento histórico del 30 de marzo entre Saladino y Ricardo Corazón de León. Tú eliges quién caerá en esta cruzada. Bienvenido a Locura Medieval. La es para adolescentes. Se piensa que en la Edad Media no había una cultura juvenil como la actual. Se argumenta que el concepto de adolescencia como el periodo entre la infancia y la adultez realmente no existía. Los niños y niñas solían jugar juntos en grupos mixtos y generalmente era el estatus social del niño, más que su género, lo que dictaba con quién jugaban. Varios teólogos medievales consideraban la infancia como un periodo de pureza, identificando la pubertad como el momento en que el pecado, especialmente la lujuria, podía irrumpir y arrebatar su inocencia. Sin embargo, algunos medievales seguían las enseñanzas de Agustín de Hipona, quien pensaba que un niño era pecador desde el mismo momento de su concepción, una idea que surgió del Jardín del Edén y la caída del hombre. El género influía más en el trato hacia los niños al convertirse en adolescentes. Las niñas tenían que permanecer castas y eran vigiladas mucho más de cerca. A diferencia de un joven, ella pasaría de un escenario doméstico a otro cuando se convirtiera en sirvienta o aprendiz o se casara. A los jóvenes les inquietaba menos mantener su castidad, pese a su escasa libertad, deberían depender de su maestro para salarios y acatar sus reglas. La independencia financiera podría parecer lejana al tener que esperar hasta los 21 años para heredar. Aprendizaje Desde el siglo XI, con el crecimiento poblacional y la urbanización, surgieron diversos trabajos. De repente, había una variedad de profesiones mejor pagadas y más seguras para elegir que ser soldado o agricultor. Los albañiles, panaderos, tejedores, herreros y molineros formaron gremios para mantener estándares industriales, proteger derechos, asegurar precios y evitar competencias sin licencia. En la baja edad media, era usual que los niños se convirtieran en aprendices entre los 12 y 14 años, aunque algunos iniciaban sus oficios desde los 7 años. La formación de un niño usualmente duraba hasta sus primeros años de la veintena aproximadamente 7 años. Las niñas se quedarían hasta casarse. Una vez el niño aprendiz se integró al hogar del maestro. Este sería responsable de su bienestar, proporcionándole alojamiento, comida y ropa como salario. En retribución, el niño debía comprometerse a no jugar, frecuentar posadas o tener relaciones íntimas con nadie en la casa, aunque se le incentivaba a socializar con los demás niños del hogar anfitrión. La mayor expectativa era la obediencia completa. Numerosos niños asistían en labores menores y aprendían un oficio observando a sus padres. Otros tendrían que pagar por su formación completa, solo aceptando a aquellos cuyos padres disponían de suficiente dinero. Con pasantías que eran básicamente trabajo no remunerado y muy demandantes, muchos jóvenes estaban insatisfechos y abandonaban. Si así era, era común que el padre del niño y el maestro se alternaran para buscarlo en días distintos. Si después de un año de búsqueda no se encontraba un aprendiz, el maestro no estaba obligado a recibir al niño nuevamente. Algunas pasantías requieren menos tiempo. Un cocinero puede necesitar solo dos años de formación, mientras que un orfebre altamente calificado puede necesitar 10 años para aprender su oficio antes de abrir su propio negocio. La última labor de un aprendiz antes de calificar es crear una obra maestra, demostrando todo lo aprendido. Para quienes no podían costear su negocio, viajar para encontrar empleo con un maestro era una opción, siendo conocidos como jornaleros. B es para el libro antes de dormir. Hay poco evidencia de que se leían cuentos a los niños medievales para dormir, pero indudablemente había una cultura de narración en la Edad Media y algunos padres redactaban cartas e historias para sus hijos. Por lo general eran didácticos, como el libro del Caballero de la Torre. Este tutorial fue escrito por el francés Geoffrey IV de la Torre Lavandería en 1371 para sus hijas. Enseña a las chicas a comportarse en la corte y advierte sobre cortesanos de palabras dulces. Individuos que podrían deshonrar y avergonzar a la familia. Además, aconseja contra la vanidad y se posiciona firmemente contra lo que consideraba mala conducta de sus pares. Geoffrey, participante en el asedio de Aguilón en la Guerra de los Cien Años, mostraba inquietud por el bienestar de sus hijas. Siendo un noble, tampoco era ajeno a las impropiedades e intrigas de la corte francesa y también había escrito un libro para la instrucción de sus hijos. Pero ese libro aparentemente ha desaparecido. Durante el reinado de Eduardo V en 1483, el libro del Caballero de la Torre fue traducido al inglés por William Caxton, considerado el primer introductor de la imprenta en Reino Unido. El libro del Caballero de la Torre de Geoffrey fue el tratado instructivo más popular de la última Edad Media. También fue traducido al alemán y al holandés. Marquard de Stein transcribió la versión alemana específicamente para sus hijas Elsa y Jacobia. Ver es para cuidar. Se ha argumentado por historiadores que durante la Edad Media los padres no tenían tanto interés en o afecto por sus hijos pequeños como lo hacen hoy. Felipe Arias, nuestro viejo amigo, atribuyó esto a la alta mortalidad infantil medieval. Creía que en la época medieval se pensaba que los niños no tenían actividad mental ni forma corporal definida y se les veía como seres neutrales suspendidos entre la vida terrenal y la vida después de la muerte. El temor a la muerte por la prevalencia de la peste y otras enfermedades era omnipresente y los niños, debido a su inmunidad subdesarrollada, eran más vulnerables. Por tanto, se sugiere que sus progenitores medievales temían encariñarse demasiado con ellos, dado el alto riesgo de muerte infantil. Otra razón que apoyó el argumento de Philip fue la prevalencia del asesinato de niños en la Edad Media. En el siglo XIII, la iglesia enviaba a los infanticidas a hacer penitencia con su obispo. Anteriormente, la excomunión solía ser de por vida, pero después se redujo a 10 años. Felipe Arias, teólogo del 1200, indicó que Roberto de Flamborough consideraba que una penitencia de 15 años era suficiente. Si una madre había matado a su hijo porque estaba desamparada y no podía permitirse alimentarlo, la exclusión de la iglesia se reducía aún más a 7 años. El papa Gregorio Novébe sugirió que una madre que asesinó a su hijo debería ingresar a una institución religiosa. No fue hasta la baja edad media que el asesinato de un niño vivo se consideró como homicidio. Se veía a la mayoría de las mujeres que mataban a sus hijos como si tuvieran algún trastorno mental. En 1275, Matilda Laving de Borbón, Reino Unido, fue condenada a tres años de prisión por asesinar a sus dos hijos con un hacha, mientras sufría de fiebre y frenesí. Fue liberada bajo el cuidado de su familia y finalmente se le otorgó un indulto. La idea de que los medievales valoraban poco a los niños se basa en la alta tasa de trabajo infantil y abandono y la extrema disciplina a la que eran expuestos. D es para disciplina. El castigo corporal era una forma aceptada de castigo para los jóvenes por parte de padres, maestros y empleadores. La práctica de los golpes físicos era aprobada tanto por filósofos como por educadores siempre y cuando estuviera justificada y no fuera excesiva. Guillermo Langland, el poeta del siglo XIV, recomendó en su poema Piers Arado que, cito, los comerciantes deberían castigar a sus descendientes y no mimarlos irrazonablemente por miedo a la peste. El castigo corporal de los niños no era solo para las clases bajas tampoco. En 1449, Isabel, hija de Agna y Pastón, viuda de Guillermo, el juez fue forzada a casarse con un viejo admirador. Así que su madre prohibió a su hija ver a alguien fuera del hogar durante tres meses y golpeó a la niña al menos una o dos veces a la semana. Y, cito, a veces dos veces en un día y su cabeza rota en dos o tres lugares. En 1458-9 años después, Agnes recomendó que el maestro de su hijo Clemente, que tenía 16 años y estudiaba en Londres, debería, cito, verdaderamente azotarlo hasta que se enmiende. A veces había desacuerdos sobre cuán severo era un castigo. Algunos casos serían llevados ante los tribunales donde el argumento giraba en torno a si un castigo físico era apropiado, en lugar de si la paliza era excesiva. Si se determinaba que el adulto era culpable de una disciplina excesivamente cruel, podrían ser castigados. Si los encargados de la educación de un niño recurrían al castigo físico, se reflejaba mal en ellos, pues se creía que era por su propia enseñanza deficiente. El historiador benedictino Guybert de Nogén, quien escribió sus memorias a principios del siglo XII, describe a su tutor como incompetente de esta manera, y castigando a su alumno por ello. La madre de Guybert contrató un tutor privado para él que se unió al hogar y le enseñó entre las edades de 6 y 12 años. El tutor le infligía castigos brutales cuando no podía entender una lección. Guybert sabía que esto no era debido a su propia estupidez, sino porque su maestro no se explicaba muy bien. Guybert fue golpeado en el comedor de su propia casa, que se utilizaba como aula, y creía que le habían dado, cito, una paliza más severa, de la que merecía. Luego, su madre observó que, cito, en sus bracitos estaban negros y su espalda hinchada por los cortes de las ramitas. Incluso si nos resulta difícil entender los argumentos de Adier de que la idea de la infancia es un concepto moderno, hay que decir que durante la Edad Media, con sus tradiciones culturales y actitudes religiosas, una infancia medieval era una experiencia completamente diferente a la de hoy. Gracias por ver, suscríbete si te gustan estos videos, nos vemos la próxima semana. Que tengas una gran semana. Saludos.